A través le vamos a enviar esta bonita melodía Somos sus amigos los humildes Para ustedes Y dice Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas Y en mí despiertan las pasiones Y hago tantas ilusiones Yo seré el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Tú tienes muchas cosas buenas En mí despiertan las pasiones Me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón La dueña de mi corazón Y dile adiós a tus herencias Yo seré el dueño de tu amor Que tú serás la mera dueña Y dile adiós a tus herencias Gracias.